¡Sara! ¡Sara! ¿Has visto a Sara? Sí, sí, la vi corriendo a la enfermería, estaba llorando Ok, gracias Hola, señora Elsa Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿usted ha visto a mi hermana? Sí, está en el consultorio Ah, ok, es que estábamos en ensayo y ella salió corriendo ¿Usted de pronto sabe qué le pasó? No, no le pasó nada Simplemente le llegó la menstruación por primera vez, se asustó, pero ya todo está bajo control Ah, bueno Toma por si acaso No me has dicho qué te pasa Hablemos Sara, dime ¿Qué? Solo quiero que... Estoy bien Solo te digo que es normal, a todas nos pasa A todos nos pasa normal A todas nos pasa que nos llega enfrente de la profesora De Martín hasta de Camilo Ni tú ni mi mamá me dijeron que me iba a pasar esto, ¿sabes? Sí, tienes razón Pero tampoco te he dicho que a la mamá le pasó algo parecido ¿A mi mamá? Ajá Sí Cuando ella le llegó por primera vez, no le dijo nada a la abuela No quería que le dijeran Ay, ahora es toda una señorita Entonces no dijo nada hasta que cumplió 18 años Incluso alcanzaron a pensar que estaba enferma y le iban a llevar al hospital Y ahí le tocó decirles la verdad Solo te digo que no te tiene que dar pena Es algo tan normal como respirar Es parte de tu cuerpo No está sucio, no es malo ¿Me entiendes? Voy a estar acá para apoyarte en todo Y me puedes preguntar lo que sea si tienes alguna duda, ¿ok? Listo, chicos Vamos Posiciones Desde el inicio 5, 6, 7, 8 Más precisión en ese giro Necesito ese giro mucho más contundente Mejor dicho Con Camilo, hagámonos en esta esquina Y vamos a repasarlo acá En esta esquina, porfa Pasan al frente Martín y Sara Vamos Mientras tanto ustedes estirando Se pueden hacer en parejas Vamos Martín, vamos, vamos, vamos Valentina Si no aparece Sara Me toca darle el protagónico a otra persona, ¿ok? Creo que es 5, 6, 7 En parejas ¿Pongámonos en parejas? ¿Has visto a Sara? La había visto en camerino, pero ya no sé dónde está Sara no aparece Pero dígale a Sara que tampoco es para tanto Sí, estoy de acuerdo, no es para tanto Pero eso es lo que hay que explicarle a todo este colegio porque la del problema no es mi hermana Es la gente como tú que no entiende por lo que está pasando Sara Parece que se te olvidó lo que pasó en el ensayo Es que eso debe dar mucha pena Sí, da pena, pero no porque sea algo vergonzoso Sino porque gente como tú y el resto de este colegio vuelven vergonzoso Algo que es tan natural como respirar Chicos, ¿quién de ustedes falta por entregar trabajos? Creo que tú me lo entregaste Ok, bueno, listo Bueno, entonces voy a ir a rectoría por unas fotocopias Ya vengo, por favor, no me vayan a volver nada en el salón Filas Atención aquí a todos los que están presentes Hay una vacante en el coro y Martín está solo Por culpa de una niña que es celoso Qué vergonzoso Ay, qué mal No me gustaría estar en su lugar Qué vergüenza Ay, qué mal No me gustaría estar en su lugar Qué vergüenza Sara, 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 Sara Qué vergüenza Sara, 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 Sara Qué vergüenza Gracias por ver el video Gracias por ver el video